Ay Dios mío, a la semana de la moda en París, fíjate que estuvo presente Sam Smith y Sam Smith no estuvo cantando ni presentándose como artista, sino en este desfile de modas que ya se volvió una tendencia porque me lo están criticando muchísimo. ¿Qué es eso? Y la verdad es que te voy a ser sincero, yo sé que hay que aceptar y que la moda no tiene no sé qué, pero a ver, tengamos en serio, ¿esto es moda? ¿Tú verías a una persona así en la calle? Pues no. Pero sí, no, la verdad no. Digo que de moda lo que te acomoda, sin embargo yo digo, hasta él se ve incómodo, que no puede caminar. Sí, yo creo que por eso llevaba ese palito en la mano, pero miren, hasta cuando se da vuelta, hasta se le ven las pompis medias peluras, entonces eso, perdón que lo diga así, o sea, sé que estamos en una época de tolerar muchas cosas, pero moda creo que viene de la palabra de algo que se hace moda, algo que es una tendencia. Esto, de verdad, yo no me veo así, yo no veo a la gente así saliendo a la calle. Yo tampoco, la verdad, y aunque me pagaran, yo nunca lo sabía, amigo. Yo tampoco, yo tampoco, amiga, que la gente nos diga si está de acuerdo o no con esta presentación de Sam Smith.